¡Gracias! 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 Desde esos días de verano vivo en el reino de la soledad Nunca vas a saber cómo me siento Nadie va a terminar como me recuerdo Si pienso es que siento que esta vida no es justa Si hay un sueño y de ti Esa vida la cruz Esa vida la cruz No queda un día de verano 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 ¡Gracias!